Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos para conocer un resumen de lo que ha estado pasando en esta semana. Vamos a confirmar o sacar de dudas sobre ciertas preguntas acerca del juego y también novedades que tendremos a partir del día lunes. Así que, comenzamos. Como saben, ya tuvimos un nuevo parche en el que, si hay que ser sinceros, fue una actualización buena, salvo lo que ahora mismo está sucediendo con el ping, que más adelante vamos a hablar acerca de esto. Pero en términos generales, este parche fue bueno. Ya tenemos el incremento del rango hasta el 500, algo que de cierta manera te invita a seguir avanzando en el nivel y que le metas más horas a este juego. También se puede disfrutar de los dos nuevos mapas que están habilitados únicamente en modos pequeños y que, bueno, no sé ustedes, pero se siente que están claramente desperdiciados. ¿Por qué? Bueno, punto uno, es lógico que se espera que, no sé si para la mayoría, pero un mapa en modos grandes es lo que gran parte de la comunidad lo está anhelando. Pero eso no sucederá, sino hasta finales de este mes de septiembre, con la llegada del mapa Operación Metro. Segundo punto, y es que para jugar los nuevos mapas, recuerden que deben ingresar a los modos ya sea Conquista por Patrulla o Team Deathmatch y esperar a la rotación de mapas hasta que te toquen los nuevos. Algo que no mucha gente le gusta esperar, algunos deciden hacerlo, otros optan por no ingresar. Ahora, hablando sobre esto mismo, ¿qué es lo que DICE va a realizar en esta semana que viene? En este caso, para evitar que nosotros esperemos tanto tiempo para jugar estos mapas, lo que harán es agregar una rotación independiente dedicada exclusivamente para Isla Lofoten y Provenza. De esta manera, si solo queremos jugar a este contenido nuevo, lo filtramos e ingresamos a jugarlo. Entonces, luego de esto, creo que estos mapas, digamos que por encontrarse en modos pequeños, no sé ustedes, pero la verdad es que fueron opacados por los nuevos modos que tantos estaban pidiendo que volvieran. Sin descartar el modo Dominación, que esperemos ver noticias en esta semana. Pero Pugna y Fortaleza son los que de momento ocupan la atención de cierta parte de la comunidad, en la que desde ya deben aprovechar, porque estos modos no serán permanentes. Así que esperemos que se iluminen y lo dejen de manera definitiva en el juego. También no hay que olvidarse que tenemos disponible una nueva semana de desafíos, en la que debemos desbloquear la nueva Panzerbuse 39, arma para la clase de francotirador. Esto estará disponible hasta el 12 de septiembre. Y si no quieres hacer los desafíos, esto pues seguramente ya saben que lo habilitarán después para compra con moneda del juego. Entonces, hasta aquí todo parecería bonito, pero tras la actualización, lamentablemente ahora mismo seguimos teniendo un problema. Y es el ping, en el que según lo que han dicho ya encontraron una solución y ahora mismo lo están probando. Una vez que salga todo bien, seguramente lo anunciarán y espero que no se demoren una eternidad en arreglar esto. Ahora, para poder mirar cómo va el estado de este error y de muchos bugs o cosas nuevas que vengan al juego, recuerden que ya hay una plataforma en la que podemos ver. El link les dejaré en la descripción y desde aquí podemos hacer un seguimiento a las cosas más importantes o las cosas más relevantes. Podemos digamos que señalar qué es lo que nos parece más importante y qué es lo que no, para de esta manera pues hacerle un seguimiento y ver en qué estado se encuentra. Por aquí también les dejaré el video donde explico cómo funciona de una manera rápida y sencilla, así que si gustan pueden ir a verlo. Con esto creo que te sacarás de dudas, ya que en estos últimos días la gente en lo que creo que está más interesada es que finalmente arreglen este problema del ping. Sé que no son todos, pero otros sí que lo tienen, así que si quieren ver el estado de este error lo tienen aquí, ya saben, link en la descripción. Igual, de todas maneras pues estaré publicando por redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así que seguirme, los enlaces también están aquí en la descripción. Y bueno, en esta semana se espera algunas novedades más. Les recomiendo que activen la campanita para que estén atentos a todo el contenido que suba aquí al canal. No te olvides de reventar ese like por mi parte, pues no es más y nos vemos en la próxima con Battlefield V. Chao, chao.